bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast de ideas de negocios, también a quienes están aquí acompañándome en vivo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, muchas grandes temas importantes, la resiliencia del consumidor mexicano. Resulta que se presentó un estudio que en este momento tanto Estela Roldán como Lisbeth Estrada nos van a platicar, van a hablar sobre algunos de los resultados, algunos datos que salieron en este importante estudio y bueno vamos a estar compartiendo este tema. Bueno pues les platico que si ustedes recordarán el pasado, la semana pasada estuvimos platicando sobre seguridad alimentaria justamente y tuvimos el foro Kellogg's por la seguridad alimentaria en lo que se conectan nuestras entrevistadas, yo les comento que pueden ver ahí en nuestras redes sociales, todas estas actividades, las iniciativas, las actividades que hicieron. No hombre, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, me parece que ya está también, a ver, creo que en este momento Lisbeth se va a conectar, pero te parece bien estimada Estela, comenzamos un poquito contigo a platicarnos en lo que se conecta a Lisbeth, platícanos por favor un poco de ustedes, de la empresa en donde están y este esfuerzo que hicieron muy enfocado al tema de resiliencia del consumidor mexicano. Claro que sí Miguel, mira te cuento, Atlantia Search es un marketplace de Consumer Insights, que es un marketplace, una especie de Amazon, de mercado libre, una tienda donde tú puedes comprar servicios de consultoría para entender consumidores. Tenemos varios, varios tipos y también mezclamos temas de tecnología con la elaboración de tener contacto, buscar nuevas herramientas tecnológicas para estar en contacto con los consumidores y poder tener insights e información diferente. Entonces, hicimos una alianza con el equipo de NetQuest, que es de donde viene Liz, justamente para, tomando nuestras fortalezas de cada una de las empresas, poder hacer una una medición muy poderosa de qué ha pasado con el consumidor en este año y medio que llevamos ya de pandemia. Perfecto, ahora sí te recibo también a ti, gracias, estimada Estela, Lizbeth Estrada, pues este tema de la comunicación en vivo siempre llega a pasar, te recibo con mucho gusto, nos podrías platicar un poco de ti, de la agencia y de este esfuerzo que están haciendo y que nos platicaba Estela, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias, Miguel, y una disculpa por por los inconvenientes, como bien dices, estamos en vivo, ¿no? Yo soy Lizbeth Estrada, actualmente estoy en el equipo comercial de NetQuest México, y bueno, NetQuest, ¿qué es lo que hace? Nosotros nos encargamos de la recolección de datos a través de metodologías online, aquí es bien importante, nosotros no somos una agencia, sino que trabajamos mucho de la mano con agencias para brindarle estos insights que nos proporcionan una visión 360 del consumidor. Excelente, perfecto, platíquenme por favor, ¿qué salió de este estudio? ¿Qué descubrieron? ¿Cuáles fueron la información sobre la resiliencia del consumidor mexicano? ¿Qué es lo que les llamó la atención y nos pueden compartir? Mira, algo que es bien interesante es, los consumidores se vieron afectados varios aspectos en su vida, o sea, puede haber sido uno, pero pueden haber sido varios. Le pudo haber afectado mi tiempo, ¿no? Porque yo ahora tengo más tiempo porque ya no tengo que desplazarme, o porque perdí mi empleo, ¿no? O cambió mi ingreso, mi forma de ingreso. También puede que hayan cambiado dentro de mi hogar la cantidad de personas que había en mi hogar, que llegaron a vivir miembros que ya se habían ido y se habían independizado, o llegaron a ayudar a la casa y a las actividades. También cambió la cantidad de tiempo que pasamos juntos, ¿no? A lo mejor antes cada quien se iba a la escuela, se iba al trabajo, cada quien tenía sus actividades, hoy estamos todos juntos en el espacio para algunas personas, y esto implicó cambios, esto implicó transformación en las decisiones, en los criterios que estamos teniendo, la cantidad de tiempo, cuánto trabajo, a qué dedico mis actividades, cuántas personas hay en mi hogar, esto hizo una transformación bien, bien importante en los hogares mexicanos, porque muchas áreas cambiaron. Excelente, excelente. Aquí nada más complemento. Sí, adelante. Perdona, Miguel. Aquí complementando, algo que a mí me llamaba mucho la atención era la parte de, bueno, no es un secreto que la gran mayoría tuvo un impacto negativo en sus ingresos, en este caso veíamos que los grupos que comentaban que habían tenido una mayor afectación eran grupos vulnerables como mujeres, niveles socioeconómicos bajos, personas de 50 en adelante, y claro, sus hábitos se vieron afectados también, como decía ella, ¿no? Este, exploraron diversos canales para comprar su súper, por ejemplo, algo muy básico como lo que hacemos el día a día, la alimentación, este, y nuevos hábitos, viendo un poquito más por su salud mental, por el tema de salud física también, entonces, vemos como también estas nuevas tendencias, ¿no? Excelente, muy bien. Ahora, con esta información, ¿qué le podrían decir a las empresas? ¿Cuáles son los insights, las recomendaciones que ustedes verían, tomando en cuenta toda esta información? Que, si bien todos vivimos lo mismo, no todos lo afrontamos de la misma manera, cada quien lo vivió y generó estrategias diferentes para hacerle frente, ¿no? Entonces, nosotros encontramos que había cuatro grupos diferentes, cuatro diferentes formas, cuatro diferentes narrativas para hacer frente a esta pandemia, que tiene que ver con lo que te comentaba anteriormente, con los recursos económicos que tengo, con las decisiones de consumo que tengo, con mi estilo de vida, pero también con la actitud que decidieron tomar y vivir todo esto, ¿no? En ese sentido teníamos, por ejemplo, el grupo de la resiliencia hogareña, que eran hogares jóvenes, con niños, y eso detonó con niños más pequeños en una etapa de vida donde se necesita mayor protección, y detonó esta necesidad de protección, de volverse muy hogareños, de volver la casa a una fortaleza, sienten que tienen menos tiempo libre porque incrementaron la cantidad de actividades que tienen que hacer en casa, el cuidado de los niños implica actividades, y se dedicaron mucho a su casa, y a que todo esté limpio, a que todo esté impecable, buscaron en la comida una forma de convivencia y de refugiarse, esto fue algo muy importante para este grupo, porque les permitió sobrellevarlos, ¿no? Vamos a unirnos a través de la comida, a través de cocinar rico, así convivimos, así también cuidamos nuestra salud, y este grupo hizo eso. Hubo otro grupo que estaba muy enfocado, él tiene recursos, este grupo tiene recursos limitados, vive al día, entonces está muy enfocado en sacar el día a día. Esto fue el grupo que también no tuvo tanta, no hubo tanto cambio en el trabajo, su trabajo siguió siendo igual, tenía que ir, tenía que desplazarse, no sintió tanto cambio con respecto a la pandemia, pero sí estaba muy, muy enfocado, los recursos sí los veía limitados, y estaba muy, muy enfocado en sacar el día a día, y la actitud también de este grupo, el anterior, por ejemplo, sí buscaban, ¿no? Los de estos hogareños, sí buscaban emprender algo, ¿no? Tratar de tener un ingreso extra a partir de emprender algo, mientras que este grupo buscaba más emplearse formalmente, buscar un empleo y ser un empleo. Entonces esto nos habla un poco de las diferentes visiones con que lo están afrontando. Otro grupo que encontramos es el de la resiliencia dinámica. Esto, este grupo, trató a como diera lugar de seguir su vida como la tenía antes. Trató de hacer la fiesta en línea, trató de hacer el gimnasio en línea, de los amigos, el bar, todas estas experiencias nuevas que fueron saliendo, trató de tomarlas, pero porque él sí vio muy limitada su vida social y la vida que tenía. Entonces está buscando formas de mantenerla y de y de seguirla porque para él es muy importante. Él sí perdió algo importante y está es el que hizo el curso y hizo el gimnasio y pidió las recetas y la experiencia en línea del bar. Estuvo haciendo muchas cosas. También son grupos como jóvenes, ¿no? Y y tenían los los recursos económicos no se vieron tan limitados como en otros en otros grupos donde sí hubo más afectación económica. Y otro grupo que este lo encontramos más en las zonas urbanas que encontró en la pandemia un 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 refugio porque ok no puedo salir pero no voy a estar como el otro grupo muy ansioso de retomar actividades, de retomar el bar, de ver cómo voy al cine pero sin ir al cine en mi casa. Este grupo ok en este momento no puedo salir, voy a ver qué puedo hacer aquí, me la voy a pasar a gusto. Vio que si estaban incrementando sus gastos en casa entonces limitó algunos de los gastos y decidió ponerse en el entretenimiento, estar en casa, ¿no? Son los que dejaron de consumir por ejemplo categorías de cuidado personal, de arreglo, ¿no? Porque dije bueno estoy en casa ya no me tengo que arreglar tanto entonces aquí voy a estar, voy a ver incrementaron su gasto en streamings por ejemplo, ¿no? Y decidieron hacer su casa un lugar de entretenimiento, les gustó mucho aprender, aprender en casa pero ellos están tranquilos, no tienen tanta ansiedad como el otro grupo de retomar o de hacer muchas actividades y que cada una de estas narrativas y cada una de estas formas de vivirlo es importante que lo tengamos porque no todos por ejemplo solamente un 33% pues estuvo refugiado en casa entonces no no generar toda la narrativa de ahora que estamos todos en casa porque hubo muchos que siguieron yendo a trabajar y que siguieron con problemas similares y hay otros que si lo están viviendo como ya quiero salir de aquí y otros que están muy a gusto y lo están disfrutando y es un momento que les ayudó a conectarse con su familia, conectarse consigo mismos entonces creo que es importante visualizar que todos lo estamos viviendo de manera distinta y comunicarte y ser empático con estas diferentes formas es algo muy importante que deben tomar en cuenta las empresas. Liz. No, perfecto, Liz, adelante. Gracias, gracias, Miguel. Bueno, aquí también lo que vemos es de que la distribución en gastos sí sufrió un cambio independientemente de esta parte que cada quien lo vive diferente, que es muy muy cierto, pero bueno, vemos que hay unas categorías que se vieron muy castigadas, como lo decía ella, ¿no? El arreglo personal, pues estoy trabajando desde casa, este, la parte de ropa y accesorios, que siempre era como la categoría que más predominaba en temas de ofertas y demás, se vio súper castigada, este, y creo que es una oportunidad para las marcas, y aquí lo que veíamos es que los compradores, este, probaban al menos en promedio tres marcas nuevas, entonces es una oportunidad para las marcas de entrar ahí, pero aquí algo bien interesante es que los nuevos productos que estoy probando yo son marcas que ya están establecidas, que son bien conocidas, y las estoy comprando por la calidad que me ofrecen, por el histórico que tienen, etcétera, ¿no? Entonces, es momento de informar a los consumidores, ya son unos consumidores más, este, más informados, valga la redundancia, y que quieren hacer valer su dinero, ¿no? También está el tema de, bueno, el e-commerce, que sabemos que tuvo un boom a raíz de que, pues, estamos en casa, la gente está viendo por estos canales, aquellos canales, aquellos supermercados, etcétera, que ofrecen esta opción, ya sea de e-commerce, de envío a domicilio, o de pagos electrónicos, están teniendo más relevancia, ¿no? Entonces, también es como un llamado de atención a todos aquellos, este, proveedores, para que pongan ojito por ahí, ¿no? Excelente. ¿Qué otras acciones vienen, tendrán algún plan estratégico, algunas metas por cumplir ya con esta información? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Vendrán también más investigación. ¿En dónde estarán sus focos? ¿Nos podrían compartir un poco más de eso también? Pues, mira, se, se viene, se viene Buen Fin, ¿no? Estar viendo aquí el tema de, de consumidor y Buen Fin va a ser interesante, porque justamente vimos cómo las categorías reinas de este momento, que eran los electrónicos, estos grandes inversiones que decían, ¿no? En pantallas, en electrónicos de gran precio, en este momento es una de las categorías que está siendo castigada, y que están los consumidores, sí, siendo más racionales en las decisiones que están tomando, también, como mencionaba Liz, ¿no? El cuidado personal, cómo se ha transformado, que también era una categoría reina de este momento, entonces, ver cuáles van a ser las nuevas categorías que van a estar jugando aquí, pensando en que ahora los consumidores están pensando más, por ejemplo, al voltearte al cuidado de tu casa, tal vez puedan irse más hacia pagar esta reparación más grande que he estado postergando, o a este proyecto más grande, o a lo mejor el tema de los viajes, ¿no? Que puede retomar y que hay una gran añoranza por retomar el tema de viajes y experiencias de entretenimiento outdoor, o ahora que vienen los conciertos, también es muy muy importante la conexión que va a haber ahí entre marcas, consumidor, el momento y la memorabilidad es muy relevante, porque justo hay una gran añoranza por retomarlo, por retomar las actividades en las que volvemos a conectar con otros más allá, porque es un indicador además de ya estamos fuera de esto, ¿no? Yo puedo salir a mi círculo, se va ampliando el círculo, hoy es mi círculo con el que convivo, tal vez puedo ampliarlo a mi familia extendida, pero ya hablar con otros otras personas va a ser una experiencia que sin duda nos va a hablar de estamos superando esto, o estamos pasando esta parte, entonces es importante también ahí ver el consumidor esta parte. Liz, ¿algún comentario final? Nos quedan unos minutitos. Bueno, nada más ver esta parte de que sabemos que hay un cambio de consumidor, pero también ver de que estos hábitos que se quedaron van a seguir viéndose en las categorías, ¿no? Ya veo por mi mi salud física, mi salud mental, si bien añoro muchísimo salir de viaje, añoro ir a un concierto, está este nuevo hábito que yo creo que se va a quedar, ¿no? O sea, ya es un consumidor un poco más consciente y que cuida de sí mismo en todos sus aspectos. excelente, pues la verdad información de calidad de información que nos da un panorama para conocer más a los consumidores, creo que los tomadores de decisiones pueden tomar parte de este estudio. Gracias que ya veo que también su página Atlantea Search está colocando ahí el link para que puedan consultar las personas aquí en Facebook, me parece que lo colocó en LinkedIn, si también nos pudiera ayudar Atlantea sería genial. Gracias a Ana Yadira que nos dice que increíble también en casa hay que cuidar nuestro arreglo personal. Pues fue un gustazo Estela Roldán, Lizbeth Estrada por estar aquí con nosotros en Ideas de Negocios. Yo les mando un fuerte abrazo y bueno, las esperamos pronto, que tengan muy buen día. Gracias, igual Miguel. Igualmente. Hasta todo. ¡Halo! ¡Halo!